Bueno, empezamos con un proyecto que lo arrancamos a principio de año y bueno, recién ahora lo empezamos a concretar que se llama Ventanas de Libertad y es un mural de 100 metros, o sea, de una cuadra que se encuentra acá en calle Constitución entre Vélez Sárquil y Junín La idea es, el fundamento más fuerte es el abrazo con la comunidad, o sea, del penal con la comunidad y la temática tiene que ver con toda la naturaleza de la ciudad el entorno de la ciudad o sea, la flora, la fauna de la ciudad y el simbolismo que tienen que ver con la libertad los derechos humanos y la comprensión y solidaridad de uno con otro de ponerse en el lugar Bueno, sí, en realidad he visto el proyecto presentado acá por los artistas se le abrió las puertas de la unidad que se quieran participar que les traigan materiales, lo que sea libro, de color, espejo, todo lo que sea material, como lo que se puede ver ahí en la grabación para que puedan acercarlo acá por panadería sin ningún compromiso, nada que lo puedan ir dejando para participar y colaborar con nosotros para este proyecto lo más pronto posible se han acomplicado un poco por el tiempo pero bueno, la idea es que empecemos a hacer un poco el barrio ¡Gracias! ¡Gracias!